Momento Económico Escuché una noticia que se refería a que nuevamente los llamados huachicoleros estaban haciendo de las suyas, tomando petróleo de un ducto de Pemex, esta vez por el rumbo del Bajío, Guanajuato, y eso ocasionó una explosión. Lo que me pongo a pensar, y es lo que quiero compartir con quienes amablemente nos visitan en nuestra página de Yo Influyo, es que esto que se da en muchos lugares, y quizás con demasiada frecuencia, más de la que quisiéramos por lo que representa en cuanto a la toma ilegal de combustible, pues que esto representa una pérdida para petróleos mexicanos. Son recursos que no capta, que no recibe, de manera tal que se incrementan seguramente sus costos de operación, y me temo que los consumidores somos los que estamos pagando esta realidad. Y entonces me pregunto, una empresa del tamaño de Pemex no tiene la capacidad para hacerle frente a este problema del robo de sus recursos, y el Estado mexicano con toda su infraestructura y su capacidad económica y militar tampoco puede detener este problema. Caracoles, ciertamente quien tome las riendas de este país a partir del 2019, a partir de finales de este 2018, tiene muchos retos que enfrentar. Hasta el próximo Momento Económico, para Yo Influyo, José de Jesús Arturo de Alba Monroy. Momento Económico